Información del clima, Mayte Carranco, buen lunes, buen inicio de semana, querida May. Muchísimas gracias, mi queridísima Ale, qué alegría saludarte a ti y a toda la gente linda que nos sintoniza. Oiga, ya inició la primavera este sábado y vaya que haciendo de las suyas el calor intenso, sobre todo en Michoacán y Guerrero, valores máximos llegando a los 40, 45 grados centígrados, sensaciones térmicas directo a los rayos del sol. Es debido a onda de calor que está dominando gran parte del centro sur sureste y península de Yucatán, debido a una circulación anticiclónica que sigue dominando niveles medios de la atmósfera. Por otro lado, y en contraste, tenemos la presencia del gente río número 44 de la temporada. Este fenómeno se asocia con corriente en chorro, con tolvaneras posibles el día de mañana, sectores del norte y noreste del país, canal de baja presión sobre el oriente. Y bueno, definitivamente estamos viendo lluvias, tormentas eléctricas. Esto se concentra en Chiapas y Quintana Roo para el día de mañana, el resto del sur sureste, donde vemos el color verde. Estamos esperando lluvias de forma aislada, ocasional. Realmente estamos viendo cielos muy despejados para este inicio de semana. En gran parte del territorio nacional. Y bueno, tenemos rachas de viento superando los 100 kilómetros por hora. Esto se concentra en el noroeste, Chihuahua, Durango, Coahuila, parte del noreste, debido a la presencia de esta circulación. Y bueno, tenemos torvaneras posibles para el día de mañana en estos sectores. El resto del país, las rachas de viento en los 40, 50 kilómetros por hora, toda la península de Baja California y también el noreste, parte de la mesa central. Estamos viendo también temperaturas todavía bajo el punto de congelación. Así que un poquito de paciencia con eso, porque sí estamos viendo entre los menos 10, menos 5 grados, los valores mínimos en las mañanas. Todavía permanecen así las condiciones en las sierras de Chihuahua, además de Durango. Y les platicaba de este calorón, ya temperaturas muy ad hoc a esta nueva temporada. Estamos, bueno, alcanzando los 40, 45 grados. Michoacán y Guerrero, los dos puntos más cargosos de todo el país aquí en la Ciudad de México. Cerramos con broche de oro, parte del estado, cielos muy despejados. Posibilidad de lluvia, bueno, solamente un 7%, muy aislada esta posibilidad. Aquí en la parte del estado estamos llegando, 28 grados, 27 el día de hoy, próximos tres días. Temperaturas también muy primaverales, en los 28, 29 grados. No hay posibilidad de lluvia, mínimos valores en dos dígitos. 10, 9 grados centígrados, no hay grandes cambios. Así es que bloqueador solar, muchas vitaminas. Ya mantenernos muy positivos como todos los días. Estamos contigo, mi queridísima. Dale abrazos con mucho cariño. Hasta el estudio y muy bendecidas. Muchísimas gracias, Maite. Estaremos muy pendientes. Y sí, temperaturas muy altas para la Ciudad de México. A cuidarnos muchísimo. Gracias.